¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no es detrás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarla? Cuando tú te marchas, cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no es detrás ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¡Omega mami! ¡Arribuguito! Gracias Lucas, a todos los dos mil uno y a toda la querida gente de Buenos Aires papá ¿Cómo te hago entender que más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender?